Guillermo, ¿qué genera más dolor de cabeza? ¿Asumir como presidente de Argentina o como presidente de una entidad empresaria en otros tiempos? Creo que todo es difícil, ¿no? Con distinto nivel de dificultad, pero todo es difícil. Pero bueno, creo que es importante que todos los ciudadanos dediquemos un parte de nuestro tiempo para pensar y trabajar por el bien común. La fundación es un buen ámbito para desarrollar esto y bueno, con todo el sacrificio que implica, sobre todo a uno veniendo del ámbito empresario, pero bueno, dedicar tiempo a estas actividades me parece que es el comienzo del cambio de nuestra sociedad. ¿A qué posicionamiento de la ciudad vas a apuntar en tu gestión? La fundación ya viene trabajando en varias actividades con sus equipos de trabajo, todos ad honorem. La idea es seguir incrementando estos equipos, seguir trabajando en los mismos temas que se venía trabajando. Una continuidad de gobernabilidad, o sea, mantener las mismas políticas de la fundación con alguna impronta circunstancial. A mitad del año pasado arrancamos con un programa nuevo que es Rosario es Mucho Más, justamente cruzados por la coyuntura tan negativa que estamos transitando en Rosario con temas de seguridad y narcotráfico. Y bueno, el posicionamiento al que lo estamos apuntando ahora y más como emergencia, pero como una política de continuidad a largo plazo, es trabajar en las buenas noticias que genera Rosario, que es justamente la que los medios menos venden y las tenemos que justamente masajear y darle fuerza de noticias para vender las noticias buenas, que Rosario tiene muchas. Y creo que también es el motivo por qué Rosario es tanta noticia. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es un espacio que nadie está cubriendo, es el de darle un profesionalismo a la generación de buenas noticias. ¿Y la estrategia para combatir esa estigmatización cuál es? Bueno, justamente, es trabajar en lo bueno, no queremos ocultar lo malo, lo malo es la realidad, no lo vamos a hablar, no podemos, no está dentro de nuestro ámbito y nuestras posibilidades. Sí lo que podemos hacer es trabajar sobre lo bueno, para esto hemos contratado agencias de primer nivel internacional de cómo trabajar en el posicionamiento de una ciudad, con la ventaja y con una característica muy particular, que esta fundación es público-privada, y es un caso creo que de uno de los pocos en el mundo, de una ciudad trabajando con esta sinergia de lo público-privado, trabajando en el posicionamiento de una ciudad. Los precandidatos a intendentes de la ciudad de Rosario están haciendo mucho hincapié en la importancia que tendría mejorar la autonomía de la ciudad. Para vos, ¿cuán importante es eso? Yo creo que sí, todo lo que tenga que ver con descentralización y autonomías. Aparte de esto, creo que hay que acercarse, los centros de decisión tienen que estar muy cerca del lugar de donde se toman las decisiones. Y creo que todo lo que favorezca eso es estar más cerca del problema y por lo tanto las soluciones y las decisiones son mucho más acertadas.